Y aquí las glosas de hoy. Pan Deportes le prestó la arena a Roberto Durán a señorita Panamá. Más allá de si debió prestárselo o no, porque no lo tenía ocupado. La tensión debería estar en que todavía los atletas tienen que compartir zapatillas, mendigar patrocinios y sufragar sus gastos para dejar en nombre alto el nombre del país, en Presenredano. Mario Pérez, que autorizó los pagos a los diputados para comprar implementos que todavía no aparecen, sigue siendo el director de Pan Deportes. Y todavía Rosa Montezuma es Miss Panamá, a pesar del escándalo de las planillas y su descarada explicación del tema. Así nos va por la amnesia colectiva y por enfocarnos en bobadas, como en la vestimenta de Petita Yarza, en cómo firma Movin o en si debemos celebrar el mes de la etnia negra o no. Esto no debe servir para recordar eso, más que en el debate. Varela dice que en las sesiones extraordinarias estará una ley que le pagará más bono a los jubilados y que amplía el Cepadem. Y por otro lado, ya anunció el presidente que en las sesiones extraordinarias habrá más ratificaciones, entre ellas el reemplazo de Isabel. Si no se las aprobaron antes de las elecciones, ¿qué lo hará pensar que ahora sí se las aprobarán? Ya quién sabe, ni siquiera los de su partido lo apoyen. Aunque mejor dentro de todo, porque ya el PRD tendrá las designaciones que le tocan, más varias de este gobierno, y tanto poder acumulado en un solo grupo de personas nunca va a ser bueno. Y además, Varela dijo que el programa Invalidez, Vejez y Muerte sigue en Superávit y se espera que así siga un par de años. Es curioso porque García Ballarini dijo que apenas un mes, hace un mes, dijo que este año podría darse el déficit. Más allá, ¿dónde están los estados financieros actualizados? ¿Por qué esas cifras no están siendo públicas? Hace rato se vienen pidiendo. Y el pip de ayer fue Alfredo Ballarino, de quien, por cierto, no pude evitar recordarme con el cuento de José Abel Almengor. Ahí puso ayer en Plaza Ágora un letrero en el que le dice a los fiscales que el juicio debe ser público y los reta, claro, porque aquí los mosquitos de Chanflitz, a que digan que Martinelli pinchó y se llevó la pinchadora. Bueno, la realidad es que la última vez que la pinchadora se vio licenciado fue llegando al 99 Montoscuro y sigue perdida. Por cierto, no tiene mala letra el señor cuando se quede sin el caso Montoscuro, Martinelli de repente puede buscar trabajo en Hallmark, ¿no? O bueno, siempre queda el colegio de abogados. Pero, ¿querían juicio público y que el juez no permitiera que el testimonio de la ex jefa informática del Consejo de Seguridad fuera a puerta cerrada, como lo pidió el Ministerio Público por la naturaleza del trabajo de la señora? Bueno, le salió el tiro por la culata, porque la señora dijo que en el Consejo de Seguridad operaban tres funcionarios liderados por Martinelli con servicio de Internet independiente y un equipo suministrado por la empresa Liberty Technologies. Y que a ella, que era la jefa informática, nunca le dijeron nada. Querían juicio público. Y además, les negaron por cuarta vez un recurso. Y ya ayer mismo crearon el Comité de Actos de Celebración de la Liberación de Martinelli. Oigan eso. Eso me acordó a la gira internacional que iba a terminar con la caravana de Chiriquí hasta Panamá, ¿si se acuerdan? Cambiando de tema, radicalmente, el 31% de los candidatos no entregó a tiempo sus informes de donantes y gastos de campaña. O sea, cada tres, tres de cada diez candidatos no lo entregó. O la cifra de la multa es muy baja o nunca se las llegan a cobrar, simplemente. Para saber eso, sería un bonito gesto si el tribunal nos informara cuántos de los candidatos del 2014 pagaron su multa y cuántos siguen debiendo el informe y la multa. Por cierto, Baby, que quedó de cuarto, recogió en donaciones 93 mil dólares más que Fábrega. Y su mayor donante fue Blandón, casi 300 mil dólares. De la campaña, me imagino. Y Aseo informó que tendrá que reemplazar las latas de los basureros por basureros plásticos porque se los han robado. Sin justificar a los ladrones, ese es el problema de invertir más en infraestructura que en educación. Y las supercamaritas del municipio no han captado a los ladrones. Y ayer fue el día de los médicos. Felicidades a todos, menos a Paulina Roñoni, que le dio la certificación de incapacidad a Moncada, prohibido olvidar. A Grimaldo Córdoba, al que le recetó Viagra a Martinelli. A todos los que dan certificados a los maleantes para ayudarlos a retrasar sus audiencias. Al que autorizó la hospitalización de Cucalón por dos años. A Fernando Castañeda, Julio Osorio y Domingo Moreno y todos los demás torpediadores de todo lo bueno que se trata de hacer aquí. Al desaparecido en acción Franklin Vergara. Y a todos los que juegan a ser médicos haciendo cirugías clandestinas por ahí. Y ayer por segundo día en la DGI amanecieron sin aire acondicionado. La administración del edificio lo cortó y no por exceso de pago. Y los saluditos de hoy van para los PRDs, que por años dijeron que aquí todo se hizo mal y sin planificación. Oyeron a Nito ayer decir que ha visto compromiso y que no hay improvisación. Los ciudadanos merecemos una oposición tan responsable como un gobierno responsable. Ah, y para hoy está convocado por segunda vez el directorio panameñista y por segunda vez se espera que se suspenda. A la espera del plequepleque nos despedimos. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrach y mi twitter. También están en el BOD de Cableonda o en Medcom Go. Nos vemos mañana.